Habrá que pillar algo de Hello Kitty, no vacas. Joder, callaos ya de una vez. ¿Qué podríamos meternos en el castellano hoy? Buena pregunta. Merecemos una cena premium de categoría de nivel streamer pro. Ya está bien de alimentar nuestra fidelidad y gordura con comida que cualquier mortal podría comprar en la esquina del barrio. ¿Y qué cojones quieres que haga, chapuzas? ¿Qué quieres que pida a un restaurante Michelin? ¿De estrellas Michelin o qué? Hijo de la gran barroca. Sorpréndenos. Vamos a ver qué hay cojones. En Just Eat no hay nada. Lo que hay, mira, te lo enseño. Alta cocina. Ah, mira, hay alta cocina. A ver. A ver, la gran familia mediterránea no es muy allá. Las cosas como son. Casta Martichef Family. Es lo mismo que la gran familia mediterránea. Es lo mismo que la más gran familia mediterránea que yo sepa, ¿eh? Este sitio. Croquetas de gambón. A ver. Uf, esto puede estar buenísimo. De gambón. O sea, tiene una gamba dentro. A ver, esto podríamos pedirlo, la verdad. Vao de carrilleras confi... Joder, es que la voz, el sonido de este puto sitio es súper creepy, tío. O sea, es como un sonido de que nos van a atacar por algún lado zombies o algo, tío. La madre que me parió. El vao es espectacular. Lo pedimos, venga. ¿Qué más? Un plato más como mucho, ¿eh? O sea, esto ya es muchísima comida. No, yo creo que ya postre. A no ser que haya un plato muy tal... Una costilla de esta me la comía facilísimo, la verdad. Filete empaneado leña style. Esto seguramente esté rico, pero 18 euros por un filete empanado. Me parece un helado de Nutella y avellanas. ¡Helado de Happy Hipo! ¡10 euros! ¡Helado de Happy Hipo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi helado favorito! Va a ser, seguro. ¡Helado de mis pequeños Happy Hipo! Vale, pues ya tenemos comida. Vamos a ver, pedazo de vacas. Lo primero, el helado de Happy. La felicidad... En un helado de bola. En un helado de mi enorme bola. Bueno, lo voy a dejar en la... Lo voy a dejar... Luego lo comemos, ¿vale? Lo voy a dejar en la... Lo voy a dejar en la... En la... En el congelador. Bueno, lo he tenido que dejar en el congelador... En la nevera porque en el congelador no cabe. Una por aquí. Brío. Y otro por aquí. No ves, es la misma que la gran familia de mi enorme banana. Están buenas, pero no tienen gambón. O sea... O sea, no tienen la gamba como tal. No son croquetas con triturado de... 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 El caldo de pescado. Vale. Están bien. Nada del otro mundo. Vamos a probar... Vamos a probar el plato de este porque... Y este es el otro plato. Que sí que me ha dicho el chapuzas. No sé yo si me va a gustar este plato. Te lo digo ya, ¿eh? El pan está muy sin hacer. No me va a gustar esto. Está muy blando. No me va a gustar esto, ¿eh? No me va a gustar. Es muy blando el pan. A mí los panes tan blandos no me gustan. Bueno, sabe bien. Honestamente... Me lo esperaba peor de sabor. Pero está bien de sabor. O sea, está rico. La rúcula queda bien con la... Con la carnita, con... Es la... El mítico deshilachado este de carne. Que se utiliza mucho en... En México y que... Y que se utiliza también... Se utiliza mucho en los burros. Que se utiliza mucho en la... En la... En la gastronomía latina, joder. El mítico... Son como carne mechada. Es un poquito como carne mechada. Que está muy rica. Muy sabrosa. Está bien. O sea, es un... Es un estilo muy mexicano, ¿no? Es que la conchita pibil, exacto. Es como la conchinita pibil esa. Es pullet, así, sí. Está rico. Está bien. Me gusta más con otro tipo de pan. A mí los panes tan blandos... No te creas que me gustan mucho. Me gustan más los panes... Los panes crunchy o los panes tostaditos. A mí los panes que parecen guiozas... No me... No me resultan muy agradables. A mí los tactos viscosos o blandos... No me gustan mucho. Está bien. Es un buen plato. Lo que quizás me he quedado un poco chof... Es con las croquetas, tío. Las croquetas están... Están bien. Un poco grasas. Un sabor demasiado... Demasiado a sopa. Es como si le hubiesen echado una sopa. Yo me esperaba algo más parecido a una gamba a la gabardina. Algo más ingenioso. No una croqueta, simplemente. ¿Sabes? Bien, es cierto. Que hombre, alta cocina... No sé si llamaría esto alta cocina. La verdad. No sé qué tal... Lo prepararán en el restaurante. Pero aquí... Está... No me gusta demasiado este restaurante. Me encantan los bocadillos que hacen. No todos, tampoco. Algunos saben bastante mal. Pero el bocadillo de pollo empanado es muy rico. Es un bocadillo gothier. Y además le secan mucho el aceitito. Porque es un bocadillo de pollo empanado. Y le secan mucho el aceitito y lo dejan muy limpito. Con un poquito de mayonesa, un poquito de pimiento. Muy equilibrado. Y el pan fresquito. Lo hacen muy bien. Pero esto... Muy buena presentación. Muy bonita. Mola. Tienen un cuidado del packaging brutal. Y eso es bonito y mola. Pero la comida no es muy allá. Así que... Lo importante es la comida. No la presentación. Y en eso, pues... Se quedan un poquito fuera para mí. Pero... Vamos a ir... Con la joya de la corona. El helado de mi enorme balance. La felicidad echa una bola de helado. Inigualable helado de Happy Hipo. De mi enorme Happy Hipo. Esta es la prueba final. Todo lo demás... Me importa una mierda. Lo único que quiero es ver el helado de Happy Hipo. Parte de arriba. Up. Increíble 너무 imposible. Oh... Fucking shit, man. Oh... Oh... Oh shit, ya'z. ¿Qué pasa? Hostia el crocanti, que rico Que rica la mezcla de crocanti con Con el esto Espera que Quiero que lo veáis Mirad Atentos Es literalmente Happy Po Buah Nah, completamente Increíble el sabor O sea, el sabor es Completamente increíble Es literalmente Happy Po Quiero comerme la Esta O sea, el helado de sabor Es un puto 10 De verdad, eh Es brutal Es helado literalmente de Happy Po Si te mola el Happy Po O sea, si te gusta el Kinder Bueno Es un helado de Kinder Bueno Es el sabor de Happy Po Combinado Con Turrón Con el sabor de helado de turrón De este intenso, rico Eso tiene que tener una cantidad de azúcar brutal Pero joder Como sabe, tío No me lo voy a comer entero Ni de coña Porque es muchísimo O sea, es profundo el helado, eh Es muy profundo el helado Con no me lo voy a comer entero Quiero decir que No me lo voy a comer entero ahora Pero igual a las dos Le meto una hostia Que me lo bajo Es que creo que tiene por encima Capas Creo que tiene por encima Fijaos lo que os digo Capas No sé si veis Que ahí arriba está más doradito ¿Lo veis? Pues por dentro También tiene esas capas ¿La veis? Por ahí por debajo Son capas De leche condensada solidificada O algo así Es dulce de leche Exacto Puede ser dulce de leche Efectivamente Solidificado Brutal esto, eh De verdad Ha valido la pena por este helado Este helado es una puta pasada La verdad Este helado está muy rico Las cosas como son, tío Nueve pavos De puto helado Pero joder Está muy rico Sonido Que la que creo De este helado El balón